En una entrevista, Lorena Tassinari comentó que Nicandro Díaz tenía una mala relación con sus hijos, ya que, debido al proceso de divorcio, ellos se pusieron de lado de su madre, por lo que el productor los habría tachado de malagradecidos. La compositora contó... También le preguntaron acerca de los rumores de que el hijo mayor de Díaz habría ido a su casa a sacar cosas de valor antes de ir a reconocer el cuerpo, a lo que ella comentó que a veces como hijos somos egoístas y que, para ella, la reacción del hijo fue lógica al sentir que todo lo de su papá es suyo y no querer que la exnovia de su padre sea parte de la herencia.